La misma fachada de la misma barda pues Si La fachada en video Si Entonces le digo a Carlos que Que estamos agradecidos con Fernando Porque vienen otras calles y quieren que les haga Fernando la misma hoja Para este lado Mira la barda como quedaron Los pusieron también arbolitos, áreas verdes Están plantando arbolitos, ahora las plantaron Ahora ya las plantaron porque está la calle Más Ancha Y aquí no me estudian ni nada porque está la calle Más Ancha Quedó bonita entonces También para este lado Y luego las manquetas bien anchas Sí Las manquetas no más que las láminas no las saques porque se ve mal Mejor para este lado Ya les voy a regalar Ya no más que venga gente Si A ver si quieren las láminas que se las lleven Que se las lleven para que queden Si pues ya lo que no se ocupa ya Bueno para que le diga sacarlo Eh Si Para que le diga sacarlo Gracias fuerza Que estoy en breve Si déjame oír En Valles y Creta Ah de veras Ahorita vamos a comentar eso Ah dale pues Si Orale Ahorita 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 Ahorita